La Universidad Autónoma de Barcelona Te desempeñas como director médico del Centro Médico de Nutrición y Medicina Estética de Barcelona. Tú has desarrollado y estás trabajando en una dieta hiperproteica que sí da resultados. Cuéntanos de ello. Bien, es una dieta normoproteica, es decir, la cantidad de proteínas que se da es la normal que come la gente con alimentos habitualmente y se trata de buscar una pérdida selectiva de grasa sin pérdida de masa muscular ni flacidez cutánea para conseguir el mantenimiento del peso a largo plazo. Se usan unos productos con proteínas de alto valor biológico que se van incorporando a la comida y de esa manera en un programa de seis fases el paciente consigue perder peso rápidamente. Hablamos de las mujeres siete kilos al mes, los hombres diez kilos al mes, siempre con seguimiento médico. Hay que decir que esto es un tratamiento médico de uso solo y exclusivamente médico. El paciente acude a uno de los doctores que Isonut le proporciona y a partir de ahí se realiza una analítica sanguínea, se realiza una historia clínica bien completa y el médico va llevando de la mano al paciente hasta finalizar el programa. Antes de que entremos a más detalles, doctor, dinos por qué engordamos, por qué engorda la gente, por qué el problema de la obesidad hoy es más grave que la desnutrición. Bueno, porque el origen es multifactorial, influye la genética, pero sobre todo yo lo explico siempre de una manera quizás simplista, pero entendible para la gente. Nosotros en realidad seguimos siendo el hombre de cromañón por dentro. Deberíamos de hacer mucho ejercicio para conseguir los alimentos, comer carne, pescado poco hecho, frutas, verduras y poco más. En nuestros días lo que hacemos es comer alimentos en demasía, comer muchos hidratos de carbono, muchas grasas y no hacemos nada de ejercicio. Eso lleva a una desproporción que nos lleva a la obesidad y también a la diabetes. Cada vez más se espera que crezca el número de diabéticos, incluso se doblará en los próximos 15 años. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Cómo funcionan en nuestros neurotransmisores? ¿Cómo funciona la comida, los nutrientes? Eso es muy importante porque cuando uno realiza cualquier tipo de tratamiento para pérdida de peso, sufre una serie de síntomas que no le dejan llevar a cabo esa dieta o ese régimen. Uno de ellos es el descenso de unas hormonas que tenemos en el cerebro que nos causan ansiedad. Todos sabemos que sucede a muchos pacientes que pueden hacer la dieta pero cuando llega la tarde, vuelven a casa, tienen un ataque de ansiedad y necesitan comer. En nuestra dieta de aporte proteico lo que hacemos es dar unos productos enriquecidos con tirosina y con triptófano que son unos aminoácidos que mejoran eso. De tal forma que en forma de barrita de chocolate, por ejemplo, el paciente nuestro, como está tomando triptófano, ese elemento que necesita, no va a tener ansiedad. Eso el médico se lo va a recetar para asegurar que no va a tener esa ansiedad y esa necesidad de comer dulces y chocolate, por ejemplo, por la tarde. ¿Podríamos detenernos para explicar exactamente para el público qué es exactamente estos neuromediadores, estos precursores más bien? Son aminoácidos, es decir, forman parte de las proteínas y hacen que nosotros podamos fabricar las hormonas cerebrales que necesitamos. Una es la dopamina que nos arranca, hace que nos pongamos en marcha, nos da ánimo y la otra sería, por ejemplo, la serotonina que es la que nos tranquiliza. Cuando hay una dieta comemos menos de todo y como comemos menos de todo, también comemos menos de esos precursores y por tanto nuestro cerebro no puede fabricar bien esas hormonas. Lo que hacemos es suplementarlos, es decir, darlo nosotros. Damos esos productos, esas barritas o esos sobres que tienen esos aminoácidos, esos precursores y ahora ya nuestro cerebro los va a poder fabricar. Por tanto, ya no tendremos esa ansiedad. ¿En qué consiste esta dieta normoproteica? Son proteínas normales pero de distinta manera para que el cuerpo adelgace. Son unos sobres de proteínas enriquecidas, productos calibrados, que se mezclan con la comida. En ningún momento el paciente toma solamente productos, sino va mezclándose con la comida. Al principio se toman más sobres y solamente verduras y después se van retirando esos sobres y se van reincorporando los alimentos. Pero eso se hace según la cronobiología nutricional. Es decir, enseñamos al paciente qué debe comer y a qué hora del día. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tomar el marisco por la noche porque tiene zinc, que es el precursor de la hormona del crecimiento. El marisco por la noche va a ayudar a que fabriquemos hormonas del crecimiento. Por ejemplo, la carne roja mejora al mediodía precisamente para favorecer que esas hormonas cerebrales de las que hablábamos no tengan déficit. Por ejemplo, las grasas en la mañana, la fruta en la tarde. Aquellas personas que tengan facilidad para tomar peso van a resultarle de mucha ayuda esta forma de comer que nosotros llamamos ritmo-nutrición. Es decir, comer según los ritmos internos de ese paciente. Como ve, es mucho más que tomar sobres. De hecho, los sobres por sí solos no adelgazan. Es dentro de un programa médico que solo pueden hacer médicos. Estos sobres requieren de receta médica y es el programa el que va a adelgazarles y a enseñarles a comer. No los sobres por separado. Digamos que hay que huir de las dietas milagro, hay que huir de los productos milagro. Solo tiene sentido esto utilizado por un médico, utilizado dentro de un programa. Tanto es así que es muy diferente, según el tipo de pacientes, el programa que le hacemos. Desde un programa... ¿Es personalizado? Absolutamente. No tiene nada que ver alguien que pierda 65 kilos, que tenga que perder 65 kilos, con alguien que tenga que luchar contra la diabetes. O, por ejemplo, cuando se emplea para medicina estética. También lo empleamos en gente o pacientes que no necesitan perder peso. Simplemente mejorar su celulitis, mejorar sus chaparreras. Usándolo de otra manera, como son proteínas de alta calidad, mejoramos ese aspecto de la piel. Pensemos que el 96% de la piel son proteínas. En ese caso no hace falta perder peso. Lo que haremos es reeducar al paciente, enseñarle a comer, ponerle los alimentos en el momento del día necesarios y añadirle una barrita media mañana de chocolate, una barrita media tarde y con eso luchamos contra la celulitis de manera importante. Luego, aparte de eso, podremos hacer mesoterapia, lo que queramos. Ahora, después de un programa de este tipo, ¿cómo puede una persona estar segura que después de uno, dos, tres, cuatro, cinco meses de tomar estos sobres y la comida y todo un programa, no va a tener rebotes, no va a tener después consecuencias y va a volver a su peso que tenía o mucho más? ¿Por qué no se pierde masa muscular? Para no tener rebote hay dos factores básicos. El primero es que cuando uno pierde peso no pierda masa muscular. Yo siempre digo que no importa cuánto pesas, sino de qué. Y no importa cuánto pierdes, sino de qué. En este programa lo que se consigue es pérdida selectiva de grasa. El paciente solo pierde grasa. Por tanto, no va a recuperar. La gente que recupera es la gente que pierde musculatura en el camino. Porque entonces gastan menos cuando acaba el programa y cualquier cosa les engorda. Eso por un lado. Y por otro lado, la reeducación. Si cualquier paciente después de un programa nutricional vuelve a comer como antes, volverá a sufrir ese aumento de peso, esa recuperación. En nuestro caso no es así. Porque en nuestro caso desde el día uno se le está enseñando ritmo-nutrición, lo que hablábamos. Se le está diciendo, coma usted cinco veces diarias, coma usted esto por la mañana, esto por la tarde, esto por la noche. Haga usted algo de ejercicio y con eso se va a mantener. Si ese paciente vuelve a comer como comía en el inicio, tenemos pocas posibilidades de triunfo. ¿Se puede hacer ejercicio durante este tiempo? Se debe hacer ejercicio. Únicamente tener cuidado al principio de no hacerlo en demasía y después ir incrementándolo progresivamente de la misma forma que los alimentos. Pero hoy en día mantenerse delgado sin ejercicio es complicado. Entonces al mismo tiempo que la dieta en ejercicio. Es indistinto porque hay algunas dietas, por ejemplo muchas que son hiperproteicas, te prohíben hacer ejercicio porque no estás tomando carbohidratos. Claro, porque no estás tomando carbohidratos y porque la cantidad de proteínas es muy grande y se provocan unos efectos metabólicos complicados. En este caso no. Cuando uno utiliza una proteína de baja calidad necesita dar mucha para que funcione. Cuando uno utiliza una proteína de máxima calidad que se absorbe totalmente no necesita dar más. Por eso nuestra dieta, según la Organización Mundial de la Salud, es normoproteica. No damos una proteína más de lo necesario porque no hace falta, porque la proteína se absorbe totalmente. Toda va al músculo. Por eso no hay ningún efecto negativo contra el riñón, contra el hígado ni contra ningún órgano. ¿Está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y esa dieta? Está reconocida como normoproteica esta manera de introducir los alimentos porque la dosis de proteína que nosotros damos es 1,2 gramo en la mujer, 1,5 en el hombre por kilo de peso. Y la OMS dice que la normoproteica es entre un gramo y un gramo y medio. Por tanto estamos en los márgenes de la normalidad. Tú me decías desde un momento antes de la entrevista que esta dieta trae investigación de muchos años antes y muchos métodos ya fueron instalados antes incluso en otros países. Sí, ha ido evolucionando. Este tipo de dieta de aporte proteico se inicia en Francia tal como es ahora hace aproximadamente 20 años, en España 8. Pero estamos también en Bélgica, en Italia, en Portugal, en Arabia Saudita, en Brasil, en Alemania, en Argentina, en un sinfín de países. Porque lleva 20 años de evolución. Ha ido mejorando. La gente puede pensar que es mejor hacer este tipo de dietas con carne, con bistecs. El problema que tenemos es que la proteína animal en forma de bistecs no se absorbe tan bien como estos productos calibrados. Y además el bistec trae un regalito, que es que tiene mucho colesterol, muchos triglicéridos y mucho ácido úrico. Entonces cuando hacíamos antiguamente estas dietas con comida normal, con alimentos como la carne, funcionaba y la gente se adelgazaba. Pero el perfil lipídico, es decir, el colesterol, los triglicéridos, la grasa en la sangre subía. Al utilizar estos productos calibrados, pensados por endocrinólogos y desarrollados por endocrinólogos, vemos que entonces no subimos el colesterol, los triglicéridos, etc. Podemos hacerlo con tranquilidad y teniendo unos estudios analíticos perfectos. ¿Alguien podría tener de pronto prejuicios porque dice, bueno, cómo va a comer pobrecitos, licuados? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo va a decirle a la gente que, bueno, es un producto hecho a base de cosas naturales? Exacto. Aunque sea hecho en un laboratorio, está hecho a partir de cosas naturales. Está hecho de chícharo, está hecho de soya, está hecho de clara de huevo y de suero de leche. Dos de origen animal, dos de origen vegetal, para poder tener todas las proteínas necesarias. Por tanto, una cosa es que estén calibrados perfectamente en un laboratorio muy serio de muchos años. Y otra cosa, como es Isonut, y otra cosa es que no sea natural. Sí lo son, porque el origen de la proteína es natural, no es proteína sintética. Y explicarle eso, que tenemos que utilizar estos productos, porque si lo hacemos con carne, la carne trae mucha grasa y la cosa no funciona y no es sana. Entonces, lo importante es que el paciente se decida a ir al médico. Ese es el mensaje más importante. Haga usted lo que crea conveniente, pero en el médico. No haga nunca dietas en un libro, no haga dietas a través de internet, no haga dietas que le recomiende la vecina de tomar un alimento solo durante 15 días, etc. Y respecto a los licuados, la verdad es que en esta dieta tenemos barritas, hay galletas, hay crepas, hay tortilla de huevo que se come con cuchillo y tenedor. Es decir, hay muchas cosas que se mastican, no solamente son licuados y hay cerca de 50 sabores aquí ya. ¿Podríamos decir, doctor José Antonio, que esto es el futuro de bajar de peso? Yo creo que es el futuro, creo que es el presente y creo que es para bajar de peso, pero también para subir, porque también músculas, también para medicina estética, también contra la diabetes, también para enseñar a comer, también para que los niños puedan ir aprendiendo, aunque menores de 16 años no pueden hacer el programa completo. El tratamiento sirve para muchas cosas y todas las especialidades médicas pueden aprovecharse de ello. Nosotros hacemos unos cursos de capacitación para que el médico pueda hacer este tratamiento y en esos cursos acuden ginecólogos, acuden psiquiatras, acuden especialistas de todo tipo, porque, vuelvo a repetir, el sobre no adelgaza, el sobre lo utiliza el médico según las necesidades del paciente en concreto. Y se pueden acudir todo tipo de pacientes, porque todos les vamos a ayudar desde la nutrición. Digamos que el objetivo es, ¿qué puedo hacer yo como médico desde la nutrición para mejorar tus problemas de todo tipo? Y se pueden hacer muchas cosas, créanme. Si en estos momentos el auditorio quisiera saber cómo encontrar esta dieta, ¿qué hacer? Bien, lo que está pasando ya, porque le tengo que decir que ISONUD lleva dos años en México y hace dos años había unos 30 médicos que realizaban este tratamiento. Hoy en día son más de 400 en toda la República que lo realizan. 400 médicos. Superamos esa cifra. Lo que está sucediendo ya hoy en día es que ya hay una demanda porque los pacientes se lo explican. Entonces lo que hacen es acudir a la página web isonut.com.mx Ahí conseguirán el teléfono de nuestras oficinas y llamando, lo que vamos a decirle es qué médico preparado y formado por nosotros está en el entorno de ese paciente. Para que pueda acudir a él y ser tratado, primero que le realice una historia clínica, que le vea las analíticas y le diga qué programa en concreto le va a ir bien para ese paciente en concreto. O sea, son totalmente métodos personalizados. De hecho, no se pueden adquirir estos sobres si no es a través de una autorización de una receta médica. No se pueden adquirir de otra manera. Y es el médico el que va a decir qué necesidad tiene ese paciente, cómo hacemos el programa, si es más intenso o menos intenso, y va a determinar para ese programa en concreto cómo hacerlo. Y va a organizar ese plan hasta el final. ¿Es recomendable también esta dieta para personas que no tienen tiempo de cocinarse, que andan a las carreras, que tienen agendas muy ocupadas? Yo de hecho tengo en Barcelona pacientes que son ejecutivos de grandes empresas, tengo políticos, tengo gente que anda siempre por ahí. Es tan fácil como llevar una barrita en un bolsillo o llevar unas galletas en la cartera. Se puede hacer de muchas maneras. Esto no es en absoluto estándar. No es todo el mundo el que tiene que realizar el mismo programa, como digo, sino que se adapta al paciente según su trabajo, según sus requerimientos y según su problemática. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.